Buenos días, ha llegado puntual, un punto, llevadose gafas, otro punto, viste correctamente, otro punto más Y derrocha a usted empatía, un cuarto punto, muy bien, un momento que vayamos con dirección Dirección, ah no, no sé, este sí, lo hemos encontrado, sí, es feo lo único, bueno, bastante feo Podemos hacerle viajar por todo el país a un precio muy razonable, se lo daré de su parte Un saludo, lo siento, ya hemos ocupado el puesto, muchas gracias, cierre al salir Por cierto, a viso ni de vino Gracias